Muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar las palabras del Procurador del Común, tan cariñoso como siempre. Por supuesto, agradecer la presencia del Defensor del Pueblo aquí con nosotros. Yo creo que es un buen motivo que se celebren estas jornadas de coordinación de los Defensores del Pueblo con ocasión del trigésimo aniversario de la institución del Procurador del Común, o digamos el trigésimo aniversario de la etapa moderna del Procurador del Común, porque saben que sus raíces se hunden a lo largo de los siglos en nuestra historia. Quiero agradecer la presencia de amigos que tienen responsabilidades en distintas instituciones, en la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Cuentas, el Presidente y los Consejeros, el resto de miembros de otros defensores del pueblo de otras comunidades autónomas que con cada denominación ejercen la misma función, que desde luego es ser un valioso instrumento en defensa de los derechos de los ciudadanos de cada comunidad autónoma y que lógicamente tienen la responsabilidad de ejercer esa labor, esa responsabilidad, esa encomienda y sabemos que la defensa de los derechos implica también la reivindicación y la reclamación ante las administraciones públicas, bien sean administraciones locales, bien sean administraciones autonómicas o bien sea la administración del Estado u otro tipo de administraciones. Yo creo que es muy importante la labor que se desarrolla por parte del Procurador del Común y quiero centrarme en la labor que se desarrolla aquí en Castilla y León, completando el papel y la labor que hacemos desde otras administraciones y yo creo que la intención no es sustituirlas, sino complementarlas y reforzarlas. Además, siempre en coordinación, en colaboración con el defensor del pueblo, que agradezco su presencia una vez más y que clausurará este encuentro. Aquí son muchos los años, 30, que viene desarrollando la labor el Procurador del Común y Tomás Quintana lleva ya unos cuantos años ejerciendo esta labor. Agradezco la hospitalidad que nos has brindado a todos los que venimos a León. También agradezco tu esfuerzo, un esfuerzo intenso, por acercar más esta institución a toda la comunidad, a las personas de nuestra tierra. Decía antes, y vuelvo a reiterar ahora, que la figura del Procurador del Común alude al garante de las decisiones de las antiguas Cortes de León y de Castilla. Y además estamos en León, declarada por la Unesco como la cuna del parlamentarismo moderno. Por eso León es una más que acertada sede para esta institución. Como lo es también para acoger estas jornadas, que vuelven tras dos años de forzado paréntesis por la ya citada pandemia. Ha sido, desde luego, un notable laboratorio de ideas estas jornadas, como siempre, y traen un tema especialmente relevante y de rabiosa actualidad, como es la sanidad y, en concreto, la sanidad rural. Sé que la preocupación de la sanidad como gran derecho, como gran servicio público que genera derechos en favor de las personas de España y de cada comunidad autónoma, gestionado prácticamente en su totalidad por las comunidades autónomas, pues es un tema preferente para los defensores del pueblo. Primero, por el elevado número de quejas que reciben sobre su prestación, que siempre es así, pero también por la especial incidencia en los municipios rurales, y en Castilla y León somos la comunidad autónoma, no solo la de más superficie de toda España, sino la que más número de ayuntamientos tenemos de todo el país. Una cuarta parte de los ayuntamientos de España están aquí, en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, y son unos municipios que requieren, que precisan esos servicios con más frecuencia. Yo querría incardinar este debate en un barco más amplio, como es el de la lucha contra la despoblación, que tiene que ser un compromiso no solo de las administraciones locales o autonómicas, ni tan siquiera del Gobierno de España, aunque tiene que ejercer esa labor de coordinación, sino que tiene que haber una reflexión a nivel europeo sobre qué modelo de territorio queremos, en Europa, en España, en nuestra comunidad autónoma. Es, desde luego, un reto estratégico para Castilla y León, que afrontamos, desde luego, desde mi Gobierno, desde nuestra Administración autonómica, buscando, como siempre, la mayor cohesión en la prestación de los servicios públicos en el territorio. Voy a poner algunos ejemplos, pero esa búsqueda de la cohesión es la búsqueda de conseguir una mayor igualdad, una mayor cohesión entre las personas vivan donde vivan, y que, si viven en las grandes ciudades, tanto si viven como en los pequeños municipios rurales, puedan tener los mismos servicios públicos y las mismas oportunidades. Extender la banda ancha es un compromiso y un objetivo de todas las Administraciones públicas y es preciso para mantener escuelas abiertas, al menos con tres alumnos, en cada municipio de nuestra comunidad autónoma donde haya esos tres alumnos. Transporte gratuito a la demanda en todo el territorio para poder acercar la población dispersa de nuestra comunidad autónoma a las cabeceras de comarca. También facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y, muy especialmente, la vivienda en el medio rural. Son algunos ejemplos de servicios públicos, los más tradicionales, como puede ser la educación o la sanidad, en la que ahora me ceñiré, y los más recientes, que ya son considerados servicios públicos de primer nivel, como el transporte o como la vivienda. Respecto de la sanidad rural de calidad, que es el elemento que preside estas jornadas de coordinación, pues concebimos, por nuestra parte, desde el Gobierno de Castilla y León, como la auténtica joya de la corona, que ha sido capaz de superar enormes desafíos. Uno, ya citado y coyuntural de la pandemia, para mantener servicios para todas las personas en unas dificultades que no hace falta reiterar y repetir, porque es conocido por parte de todos. Y otro reto, otro desafío, otro objetivo es el estructural, como es llevar la sanidad a muchas más poblaciones que cualquier otra comunidad autónoma. Ya esas 2.248 localidades que tienen un ayuntamiento, dice bien a las claras cuál es la dispersión geográfica de nuestra población. Tenemos la red de atención primaria más extensa de España. Son 250 centros de salud y 3.648 consultorios locales, que se dice bien y pronto, que es el 37% de todos los consultorios que existen ahora mismo en nuestro país. Estamos triplicando a la siguiente comunidad autónoma. Tenemos la mejor ratio de médicos de atención primaria por población y estamos también entre las mejores comunidades autónomas en ese nivel en el personal de enfermería. Hemos emprendido también un gran esfuerzo inversor por reforzar las infraestructuras, el equipamiento, la capacidad de resolución en la atención primaria. Y además, hemos hecho una apuesta de reforzar estas cuestiones, blindando por ley lo que es la prestación de los servicios públicos, y especialmente en el territorio, pero especialmente de la sanidad, porque entendemos que eso no debe estar al albur de un gobierno u otro, un pacto de gobierno u otro. Tiene que estar sometido a un consenso de todas las fuerzas políticas. Por eso, nuestra apuesta desde el Gobierno de Castilla y León de blindar por ley la prestación de los servicios públicos en el territorio y, como digo, de la sanidad rural. Es verdad que ahora mismo el Sistema Nacional de Salud, y por tanto un reto, un desafío que tiene toda España, es la falta de profesionales en el sistema de salud, que tenemos que abordar con el esfuerzo de todas las administraciones públicas y por la colaboración de todas las administraciones públicas. Yo he abogado en distintas ocasiones, y hoy vuelvo a reiterar, la necesidad de un pacto nacional sobre la sanidad pública que trascienda más allá de lo que son los territorios o las confrontaciones partidarias. Nosotros hemos reclamado que se deben adoptar medidas por parte del Gobierno de España, incrementando el número de plazas MIR, que entendemos que es el auténtico cuello de botella que existe en la cobertura de las plazas, la agilización de la homologación de aquellos profesionales extracomunitarios que quieren desarrollar su labor en nuestra nación, en nuestra comunidad autónoma. Nosotros estamos impulsando las medidas que están a nuestro alcance. Una de ellas es promover el número máximo de plazas docentes para MIR de nuestra historia en estos momentos, también agilizando la cobertura de las plazas, realizando los concursos pertinentes, mejorando la fidelización de los residentes sanitarios, haciendo más atractivas aquellas plazas de difícil cobertura, que ya lo hemos anunciado, pero aquí, estando en la provincia de León, nos vienen seguida a la mente zonas como la comarca del Bierzo. Es un esfuerzo importante, que es necesario, porque la sanidad, como dije al principio, es el servicio público esencial al que le tiene que dar el máximo respaldo y apoyo cualquier gobierno. Cualquier gobierno debe apostar claramente por una sanidad pública universal y gratuita. Esa es, desde luego, mi reflexión y mi filosofía. Y por eso entiendo que dentro de esa sanidad, la sanidad rural, la sanidad de la atención primaria, tiene que tener un compromiso de primer nivel, porque si hablábamos de transporte, de vivienda, de educación, de atención a los mayores, con la teleasistencia avanzada, desde luego, si hay algo que hace un lugar atractivo para vivir, es tener una atención tanto hospitalaria como, sobre todo, atención primaria, cercana al territorio, para que las personas que están en cualquier rincón de esta comunidad autónoma tengan esas atenciones, pero aquellas personas que quieren vivir en nuestra tierra, quieren venir desde otras latitudes, o que tengan intención de pasar aquí una temporada, tengan una atención sanitaria de primer nivel, y eso es lo que hace un lugar atractivo para vivir. Y yo me siento orgulloso de esta tierra, de León, de nuestra comunidad autónoma. Es, sin duda, desde mi óptica, probablemente interesada, pero no exenta tampoco de tener apoyos la mejor tierra para vivir. Yo creo que estas jornadas ofrecen grandes reflexiones de interés sobre estas cuestiones y que van a servir para mejorar con el análisis de las conclusiones, que estaremos muy pendientes, y el consejero de Sanidad, que no está aquí, se lo haremos llegar, no está aquí hoy con nosotros, pero estará de manera virtual con nosotros, para mejorar la protección de los derechos de las personas e impulsar esa mayor eficacia de la Administración. La última reflexión. Las instituciones, como el Defensor del Pueblo, el Procurador del Común, la denominación que en cada comunidad autónoma tenga, son vitales, son cruciales, porque sirven de contrapeso a la Administración Pública, sirven de contrapeso al Gobierno de nuestra comunidad autónoma, impulsan derechos individuales que a veces son olvidados o sirven, servís, como reflexión, como llamada de atención en aquellos nuevos derechos que se están planteando en el día a día cotidiano de nuestra sociedad. Yo no me quiero extender más, porque las reflexiones que quería realizarles a todos ustedes las he hecho ya, pero sí quiero agradecer la labor de Tomás como Procurador del Común, agradecer la labor del Procurador del Común, de todas las personas que integran esta institución autonómica esencial, básica de nuestra comunidad autónoma, y agradecer también el trabajo que desarrollan en la Defensor del Pueblo de nuestro país y en el Defensor del Pueblo de todas las comunidades autónomas. Muchísimas gracias a todos y espero que sea una jornada claramente provechosa para ustedes y para nosotros, que también tenemos que recibir sus consejos. Muchas gracias. Aplausos Gracias.